¿Cuál es la última hora del estado del caudal? Pues la última hora es que han dejado de soltar agua. Esta mañana que hemos estado aquí había un caudal muy importante, entre 30 y 50 litros por segundo, con la intención, me imagino, de lavar los contaminantes que se habían vertido. Ahora mismo no corre apenas el agua y está bastante más limpio, pero aún así el agua, si te acercas, verás que el agua que está remansada adquiere los tonos verdes que tenía, menos intensos que hace 3 o 4 días, pero aún hay sustancias tóxicas en el agua. ¿Y quién es el máximo responsable de lo sucedido? Pues puesto que viene de la obra de construcción, de la urbanización del monte de la villa, suponemos, no estamos seguros, pero suponemos que deben haber sido algún acto, en fin, que se ha realizado de limpieza o de vertido de cualquier sustancia que se ha realizado en estas obras de construcción. ¿Y el ayuntamiento puede hacer algo aquí? Hombre, el ayuntamiento lo primero que tiene que hacer es enterarse. Yo hemos presentado denuncia y puesto que hay una concejalía del medio ambiente, lo suyo es que el ayuntamiento se persone o pida explicaciones de esta situación. Primero se informe y luego pida explicaciones a los responsables. Hay otras administraciones responsables, la Confederación Hidrográfica del Tajo, me imagino el Parque Regional, porque este agua está vertiendo, está corriendo por el monte de la villa a escasos 500 metros del río Guadarrama, y por tanto hay otras administraciones implicadas, y eso generalmente lo que supone es que todas se le pasen la pelota unos a otros, pero lo que tendría que ser al revés, es que todas se implicaran en la solución de problemas de este tipo. Gracias.